Los flujos de remesas provenientes de Costa Rica podrían verse mermados por el efecto del coronavirus, manifestó el economista Welvin Romero. Entre las causas que ocasionarían esa reducción estaría el cierre de fronteras y los bajos niveles de producción a los que estarían sometidos algunos sectores económicos para evitar la rápida propagación de la enfermedad. Efectivamente, los países están cerrando sus fronteras, están tomando medidas para detener la entrada de la gente y están poniendo en cuarentena a la gente que llega. O sea, es decir, se está generando un ambiente donde se hace más difícil moverse a nivel internacional. Nosotros tenemos la mayor fuente de remesas o una de las fuentes más fuertes de remesas es Costa Rica y buena parte de esta remesa viene de población que se mueve entre los dos países. O sea, normalmente es gente que se está unos meses allá, viene aquí, vuelve a irse, está otros meses allá, vuelve a venir. Si las condiciones migratorias se endurecen con Costa Rica, tanto por nuestra parte o por la parte de ellos, obviamente que esta gente no se va a poder mover y por ahí vamos a tener una reducción de las remesas. Datos del Banco Central de Nicaragua reflejó que las remesas provenientes de Costa Rica hasta julio de 2019 totalizaron 72.3 millones de dólares. De producirse esa caída en las remesas, especialistas en finanzas personales recomiendan a las familias hacer uso eficiente de ese recurso o destinarlo a comprar alimentos en caso que el virus tome fuerza en Nicaragua y paralice algunas labores económicas. Yo recomendaría concentrarlos exclusivamente en temas de alimentación específicamente porque, es decir, eso es previendo que afecte, digamos, la economía mundial y que nuestros familiares se queden sin empleo, etcétera, pero hay que pensar también, ir más allá, qué sucede si entra el coronavirus a Nicaragua. Entonces, es una situación que hay que irse preparando en todo sentido, pues la parte económica es crucial, ¿verdad?, porque ya viste en China hay ciudades que estuvieron en cuarentena, es decir, nadie podía ir a trabajar y eso, si nos toca vivir, esa parte va a ser muy, muy complicada. Entonces, mucha prudencia, cómo vamos a gastar ese dinero, cómo vamos a utilizarlo. Antes de 2018, se estimaba que en el vecino país del sur vivían medio millón de nicaragüenses desempeñándose en la construcción. El sector agrícola y como asistentes del hogar. Sin embargo, este año la cifra pudo haber aumentado debido a la fuga de capital humano que se generó durante la crisis sociopolítica de abril. Jimmy Romero, Vox TV